Muy buenos días amigos del Evidente. Estamos transmitiendo una vez más por nuestro canal local de Madrid. CreaciónTV.com nos presenta Academia Superior de Medicina Tradicional China Acupuntura Bioenergética y Voz y Bustión para la Medicina Natural. Hoy tenemos un programa muy importante. Vamos a hablar sobre el sistema nervioso. ¿Cuál es el alimento ideal para la persona que está sufriendo del sistema nervioso? La almendra, dice aquí, tonifica el sistema nervioso y disminuye el colesterol. El colesterol. Hay que comer almendra para disminuir el colesterol. Ideal alimento como la almendra. Y es un arroz con almendra. Vaya por Dios. Y me quedó para chuparme los dedos. A mí me gusta comer almendra. Porque la almendra me protege del sistema nervioso y a la vez del colesterol. El contenido de la almendra, 100 gramos de parte comestible cruda, dice que de energía tiene 589, proteína 20,0, hidrato de carbono 9,50, fibra 10,9, vitamina B1 0,211, vitamina B2 0,779, niacina 9,33. Vitamina B6 0,113, folato 58,7, vitamina C 0,600, miligramos por 100 gramos de ese fruto crudo cometible. Calcio, 266 miligramos por 100 gramos de la almendra. Calcio, 2,99, potasio 732, grasa total 52,2, grasa saturada 4,95, no produce colesterol, sodio 11,0. La almendra tonifica el sistema nervioso y disminuye el colesterol malo, disminuye el colesterol malo. Bien, antes de finalizar este programa, permíteme informarles a través de este medio, que Ecuador, país hermano, ha sufrido varios terremotos en este año 2016. Necesitamos la colaboración de todos los países del mundo. ¿Cómo usted puede hacer el envío? A través de la Embajada de Ecuador. Necesitan medicina. Hay muchos paisanos que están enfermos, heridos, otros aparecen muertos. Ecuador ahora mismo necesita la colaboración de todos los países del mundo. Envíen alimentos, medicinas, ropa, dinero, todo lo que ustedes crean conveniente que necesiten allí, envíenlo. Pónganse en contacto con la Embajada de Ecuador que tienen en cada país del mundo. Señores, hay que echarle una mano a Ecuador. Hay que ayudarlo. Yo invito a todos los futbolistas que ganan mucho dinero, a todos aquellos que son capitalistas, que les sobre el dinero. Por favor, hay que echarle una mano al país, hermano, como lo es Ecuador. Ecuador. Ecuador ha sufrido varios terremotos en este año y necesitan la colaboración de todos ustedes. Si ustedes han escuchado o han visto este programa a través de este medio, creaciontego.icono para YouTube, acupuntura.severino, por favor, pónganse en contacto con la Embajada de Ecuador que tienen en cada país. En España, se pueden poner en contacto con nosotros. Y nosotros le entregamos a la señorita Katy, le entregamos los pedidos. Y ella se los lleva al Consulado o Embajada de Ecuador, que está aquí en Madrid. Vamos en una pequeña pausa, señores. En tres minutos regresamos. Hasta ahora. Chao.